Son las 11 y media de la noche, pues una triste noche para la familia García y es que hace unos momentos se registró pues desafortunadamente un incendio al interior de su vivienda ubicada con el número 163 de la calle de Grabados aquí en la colonia 20 de noviembre en la alcaldía Venustiano Carranza. Pues al parecer se encontraban cuatro personas en el interior de esta vivienda, afortunadamente estaban en el segundo nivel, fueron algunos vecinos los que afortunadamente pues con algunas escaleras lograron ayudar a los familiares que se encontraban en la planta alta, lograron salir, algunas familias también de viviendas aledañas tuvieron que desalojar para evitar pues algún incidente, el incendio pues consumió pues gran parte de la planta baja de su casa y pues bueno la familia lo que pide pues es ayuda por parte de la demarcación de la alcaldía Venustiano Carranza ya que perdió todo lo que se encuentra aquí en la planta baja, afortunadamente nos comentaba el dueño de esta vivienda, el señor García, que por fortuna únicamente fueron daños materiales, ellos ya tenían organizada pues la fiesta que iban a pasar durante fin de año, sin embargo pues esto les vino a reunir todos los planes que ya tenían. Son las cuatro y media de la madrugada, en este momento se registra un incendio dentro de un predio, en una bodega en donde aparentemente almacenan papel, a un costado hay una llantera y en este momento pues ya se encuentran trabajando los servicios de emergencia, está totalmente custodiada y resguardada esta zona por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, ya en el interior hay bomberos de la Ciudad de México, los que están elaborando en este lugar, ya continúa saliendo humo negro, pero cada vez es un poco menos, hay algunas ambulancias del escuadrón de rescate y urgencias médicas, están pues verificando si hay alguna persona intoxicada por este humo que salió durante alrededor de una hora, sin embargo pues es la información que está en desarrollo, está exactamente este siniestro, está ubicado en el cruce de las calles Río Churubusco y la calle 1, aquí en la colonia Cuchilla Pantitlán, en la alcaldía Venustiano Carranza, por lo pronto eso es lo que está ocurriendo durante esta noche y madrugada, mientras usted dormía.